a ir dando comienzo, inicio a este webinar. Así que, bueno, muchas gracias a todas las personas que, nada, mostraron interés y están del otro lado escuchando. Es muy valioso para nosotros. El objetivo de este webinar, la finalidad, es dar a conocer los resultados de dos documentos de escenarios a 2050 que se hicieron tanto para el sector energético como para el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. Desde Farn trabajamos conjuntamente con Gabriel Blanco y Daniela Kessler, que ellos justamente, además de hacer estos escenarios que son tan completos y técnicos y nos sirven mucho, trabajan en el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Energía de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias, Dani y Gaby, por estar acá y brindarnos, o por lo menos esclarecer un poco el panorama de estos escenarios. Acá me gustaría hacer dos aclaraciones antes de comenzar. Una tiene que ver con que va a haber un espacio de preguntas en la barra inferior. Van a encontrar la cajita de preguntas donde van a poder dejar las distintas inquietudes que tengan. Y luego va a haber un espacio en el cual tanto Dani como Gaby van a ir respondiendo esas preguntas. Y por otro lado, me parece importante mencionar que el webinar va a ser grabado, entonces después va a estar disponible incluso para su difusión y para que quienes lo quieran volver a ver lo puedan volver a ver y quienes no hayan podido asistir también puedan acceder a este webinar. Así que si les parece, Gaby, Dani, comenzamos. No sé quién de los dos va a empezar. Sí, bueno, gracias Camila, gracias a la audiencia que se suma para nada, para intercambiar sobre este trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años, sobre escenarios energéticos y sus potenciales consecuencias socioambientales, socioeconómicas, etc. Bueno, pero vamos a meternos, yo tenía una presentación para compartir, vamos a ver si lo logro, esperemos que sí. Camila, en todo caso, decime si, confirmame si se está viendo bien. Sí, Gaby. Bueno, buenísimo entonces. Lo que vamos a mostrar entonces es los resultados de una serie de escenarios energéticos, como dice ahí, sus implicancias socioeconómicas, socioambientales y políticas institucionales, también agrego, y algunos desafíos y primeros pasos para encarar la transición, ¿no? Así que con esa idea vamos a recorrer esta charla, que trataremos de hacerla breve, sintética, como para justamente dejar espacios para el intercambio, ¿no? Que entendemos va a ser lo más rico. Primero, resaltar los objetivos del trabajo. Los objetivos del trabajo no pretenden prescribir ningún tipo de escenario, no es que favorecemos uno u otro de los escenarios que hacemos, los hacemos para poner en evidencia, como dice ahí en rojo, las magnitudes en juego para la transformación del sistema energético, ¿no? Cuando uno empieza a poner algunos números sobre la mesa, las cosas se empiezan a ver de otra manera, ¿no? Se caen algunos mitos, se caen algunas ideas preconcebidas sobre la transición energética, etc. Así que el primer objetivo es ese, poner en evidencia las magnitudes que hay en juego. Y después, queremos también traer los resultados de lo que nosotros llamamos un análisis sistémico de las potenciales consecuencias, como digo, socioeconómicas, socioambientales y políticas institucionales que cada escenario puede llegar a generar, ¿no? Consecuencias que podrán ser positivas, negativas, ya lo estaremos viendo, pero sin duda cualquier transformación del sistema energético va a generar consecuencias transversales a todas las dimensiones del desarrollo de una sociedad. Y finalmente, el último objetivo es, bueno, es esto, esto que estamos haciendo ahora acá, que es contribuir al debate, contribuir a la toma de decisiones para informarla de la mejor manera posible. Así que, bueno, ahí vamos. Resalto los objetivos del trabajo. Fíjense que es más allá de todas las consideraciones técnicas que son miles que tiene cuando uno elabora un escenario energético, ¿no? Entre esas consideraciones, lo primero es que los escenarios que elaboramos atienden a los compromisos internacionales que tiene el país en materia de cambio climático, fundamentalmente a la carbono-neutralidad ya planteada y ya asumida y comprometida a 2050. Otras consideraciones tienen que ver con que los escenarios, entonces, en función de esa carbono-neutralidad, van eliminando gradualmente, pero también de forma total, la producción y consumo de hidrocarburos, gas y petróleo. Hay una incorporación masiva en todos los escenarios que elaboramos de recursos energéticos y tecnologías, y sus tecnologías asociadas, recursos que son renovables y libres de carbono, por supuesto. Hay algunas consideraciones en materia de energía nuclear, no incorporan los escenarios que nosotros elaboramos, nuevas centrales nucleares, sí conservan las que ya están, hasta el final de su vida útil, pero no nuevas. Tampoco se proponen los escenarios nuevas centrales hidroeléctricas de gran escala, mayor a 50 megawatts de potencia instalada, y tampoco se proponen, y hay en ninguno de los escenarios, una expansión de la frontera agropecuaria para la producción de bioenergía. Sí hay bioenergía, como vamos a ver, pero sin expansión de la frontera agropecuaria. Hay una consideración en cuanto al hidrógeno verde para algunos consumos específicos y de difícil sustitución, como las grandes industrias que utilizan gas, cemento, acero, etc. Bueno, se consideraron algunos efectos del cambio climático, también a la hora de elaborar los escenarios. Y en cuanto a lo que es la demanda en particular, van a ver que en alguno de los escenarios, y en particular el que vamos a presentar ahora, hay una electrificación gradual, pero total, de la demanda residencial, pública y comercial, y una conversión también, en este escenario particular que vamos a presentar hoy, una conversión del parque automotor hacia vehículos eléctricos. Bueno, después hay cuestiones técnicas que tienen que ver con la proyección de costos, con la proyección de eficiencias y hacia futuro, algo bastante complejo, que tiene también mucha incertidumbre, nosotros también la trabajamos, y finalmente una serie de preferencias sobre cómo entendemos nosotros debería ser un nuevo sistema energético diversificado, descentralizado, con acceso justo y equitativo a la energía, que estas consideraciones, estas preferencias, de alguna manera, influyen lógicamente a la hora de elaborar el escenario. Entonces, yendo concretamente a preguntarnos si otros sistemas energéticos son posibles, más allá de nuestro actual sistema dominado, como todos sabemos, por combustibles fósiles en un 86-87%, y con los consumos basados en esos combustibles fósiles, tanto en materia de transporte, bueno, industria, etc., todos los consumos de energía que tenemos en el país, entonces la pregunta es si hay otros sistemas alternativos posibles. Bueno, estos escenarios, este en particular, muestra que sí, que es posible, por lo menos desde un punto de vista técnico, diría yo, ahora vamos a ver algo de otros aspectos, pero en principio, desde el punto de vista técnico, la respuesta es sí. Y ahí se ve la evolución, una evolución desde el presente, desde el sistema energético actual, cargado, como dijimos, de petróleo, gas, pero hay algunas otras cosas que se ve desde la izquierda, digamos, y cómo podría evolucionar hacia 2050, mediante la sustitución de esos combustibles fósiles por otras fuentes de energía, que eso implica una gran electrificación, obviamente de la oferta y de la demanda, que pasaría a porcentajes importantes, hoy la energía que se consume en la Argentina es apenas un 20%, es eléctrica, el resto son los combustibles de consumo final, una producción de hidrógeno muy importante, hidrógeno verde, planteamos acá, destinada a la industria, fundamentalmente, como dijimos, para la sustitución de ese gas natural y otros hidrocarburos que utiliza la industria como fuente de energía térmica, y finalmente, algunos biocombustibles destinados a algunos usos específicos en el agro y en la aviación. Así que, ahí vamos. Este, de nuevo, es uno de los varios escenarios que venimos elaborando, queríamos simplemente presentar uno de ellos, este es un escenario fuertemente basado en una electrificación de la demanda, y en este reemplazo de algunos combustibles fósiles por hidrógeno, fundamentalmente en la industria. Así que, de nuevo, es uno de los tantos escenarios posibles para alcanzar la carbono neutralidad. Ahora, cuando uno mira los costos de ese escenario y analiza los costos de producción de energía, costos de infraestructura necesarios para alcanzar esa transformación, los costos de transformar la demanda, vehículos que cambian de tecnología, consumos residenciales que también hay que convertirlos, bueno, uno se encuentra con que el escenario alternativo y proyecta los costos totales de ese escenario se encuentra con unos valores como los que aparecen en la gráfica, la franja indica o refleja la incertidumbre en la estimación de esos costos, ¿no? Así que, vemos cómo los costos son levemente crecientes, pero a los primeros años, después se estabilizan hacia 2050. Ahora, ¿qué pasa cuando uno compara este costo total, este es un costo total del sistema energético, ¿qué pasa cuando uno lo compara con un escenario tendencial? Cosa que hacemos todo el tiempo, todos los escenarios que elaboramos los comparamos respecto de un escenario tendencial propuesto por las políticas actuales en materia energética, ¿no? Y lo que vemos es que ese escenario tendencial a partir de cierto momento empieza a ser más costoso que el escenario alternativo. Esto tiene varias explicaciones, pero fundamentalmente acá lo que se puede decir es que el escenario tendencial basado en combustibles fósiles tiene una tendencia de costos crecientes porque esos combustibles fósiles, cuando uno mira la tendencia de largo plazo, muestran una tendencia creciente, mientras que el escenario alternativo basado en energías renovables, como dijimos, etcétera, por el contrario, tienen una tendencia levemente a la baja hacia el futuro, ¿no? Digo, simplificando un poco el análisis es un poco más complejo que eso, pero para simplificarlo ahora. Ahora bien, esta cuestión, dijimos que es posible, escenarios alternativos distintos, o sistemas energéticos distintos a la actual, dijimos, desde lo técnico sí, se puede alcanzar esa carbono neutralidad, los costos totales de un sistema alternativo como este en particular, no difieren grande, digamos, grandemente de lo que serían los costos totales de un escenario tendencial, por el contrario, aparecen levemente por debajo, pero ahí no termina la cuestión, ¿no? nosotros siempre sostenemos que el objetivo de la carbono neutralidad es un objetivo necesario por todas las cuestiones que no vamos a explicar acá de la crisis climática, etcétera, así que ese objetivo es un objetivo necesario, pero el camino para alcanzarlo no puede ser cualquiera, nosotros entendemos que el camino para llegar a esa carbono neutralidad es tan importante como el objetivo en sí mismo, ¿no? Así que ahí entendemos que ese camino tiene que ser un camino virtuoso y para eso lo que nosotros venimos proponiendo y realizando sobre los escenarios que vamos construyendo es hacer una evaluación y un análisis sistémico de esos escenarios, ¿no? un análisis sistémico o sea, bueno, con un poco el nombre lo dice, ¿no? un análisis completo, ordenado, para asegurar integridad socioambiental, por un lado, socioeconómica y político-institucional. Y ese análisis entendemos que tiene que tener algunas características claves, que son su multidimensionalidad, bueno, recorrer cada una de estas tres dimensiones que mencionaba, multicriterial, esto es, las valoraciones que se hagan de las consecuencias que cada escenario puede tener, sean valoraciones en el criterio y con la, si se quiere, con la unidad de medida que corresponda, en algunos casos serán unidades de medida cuantitativas y en otros casos no, y eso es la multicriterialidad. Y finalmente, lo multiactoral porque entendemos que necesariamente tiene que haber una participación de los actores de la sociedad involucrados con esto. Así que, bueno, un análisis de este tipo, como decimos por ahí, permite abordar entonces esas consecuencias que podrán ser positivas o negativas, dependerá de muchas cosas, de las acciones propuestas en cada escenario, de cómo se realizan, etc. y finalmente un análisis de esto entendemos que le tiene que sacar de alguna manera discrecionalidad a la hora de la toma de decisiones, que hoy por hoy ya sabemos que la toma de decisiones es definitivamente discrecional y en función en todo caso de algunas, si se quiere a veces algunas consecuencias, pero siempre de manera desordenada e incompleta. bueno, un análisis de este tipo permitiría restarle discrecionalidad a esa toma de decisiones. ¿Qué indicadores nos permiten hacer esa valoración? Bueno, nosotros estamos trabajando con una serie de indicadores que por supuesto no pretendemos que sean, sabemos que no es completo, sabemos que hay cosas que faltan, pero son los que venimos elaborando hasta ahora. entonces en materia socioambiental, ahí vemos, tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, por supuesto, uso del agua, uso del suelo, calidad de aire, uso de minerales, metalíferos y no metalíferos y los residuos generados, ¿no? Este es el paquete que nosotros venimos usando hasta ahora a lo que se suma indicadores, si se quiere, socioeconómicos, podríamos decirlo así, aunque no nos gusta encasillar mucho las cosas, pero ahí tenemos indicadores vinculados a la intensidad energética, que mide un poco la eficiencia del sistema energético, la energía per cápita para evaluar también el lado del uso racional o no de la energía, las inversiones necesarias, los costos totales que vimos en la gráfica anterior, los activos que podrían quedar varados en una transformación tan profunda como la que proponen estos escenarios, el potencial desarrollo tecnológico que cada escenario podría tener, el impacto sobre la balanza comercial y el impacto sobre el empleo. Y finalmente un conjunto de indicadores de tipo político institucional que tienen que ver con la diversificación de los recursos energéticos para salir un poco de este sinsentido de tener un sistema energético, todo un país funcionando sobre la base de dos recursos, petróleo y gas, algo que no parece muy racional que digamos, el potencial de desarrollo territorial que podrían tener los distintos escenarios, el potencial de conflictividad socioambiental que también pueden tener las distintas acciones que conllevan esos escenarios y finalmente la soberanía energética, esa capacidad de decidir como país cómo producir, qué energía producir, cómo, cuándo, dónde y para qué. El resumen de esta evaluación aplicada al escenario que veíamos recién muestra lo siguiente, acá se ven los indicadores alrededor de este círculo y en naranja digamos lo que sería el escenario tendencial y en verde el escenario alternativo, el escenario que llega a emisiones cero y acá se ven 2030 ambos escenarios con indicadores similares pero a medida que avanzamos en el tiempo y nos vamos al 2040 hay algunos indicadores en el escenario alternativo que están en verde que van mejorando cuanto más afuera están del círculo mejor sería mientras otros no van mejorando sino lo contrario y si llegamos a 2050 nos encontramos con una situación donde hay muchos que efectivamente muchos indicadores que sí mejoran pero otros que no así que ahí tenemos un primer resultado de esta evaluación resultados que no son triviales porque como vemos la situación no es blanco negro ya digamos no existen las comparaciones como dice ahí la la diapositiva no existen comparaciones determinantes que permitan decir este escenario es mejor que este porque porque da más grande porque da más alto porque lo que sea ya no es cuantitativa la comparación este con lo cual hay que empezar a pensarlo de otra manera ninguno de los escenarios que venimos elaborando es perfecto todos tienen indicadores que si se quieren verlo como un semáforo todos tienen indicadores que se prenden verde que se prenden amarillo que se prenden rojo así que cualquiera sea el escenario va a tener esas cuestiones por supuesto que hay escenarios que tienen más verde que rojo y otros más rojo que verde y eso también es verdad así que bueno un poco queríamos contarles eso y finalmente para terminar preguntarnos si es necesaria la transformación del sistema energético argentino y simplemente brevemente de manera resumida mencionar dos o tres características de nuestro escenario de nuestro sistema energético actual que nos hacen o nos debería hacer reflexionar para responder esa pregunta lo primero es la alta concentración de los recursos como decíamos petróleo y gas solo dos nos dominan casi el 90% de todos los recursos que usamos en materia de energía recursos que requieren a su vez alta concentración de capitales a tal punto que Argentina como país como país no dispone de esos capitales ni de las tecnologías para explotar estos recursos con lo cual uno ya acá con estas consideraciones debería estar preguntándose qué estamos haciendo y después cuestiones vinculadas con que estamos inmersos en un mundo de commodities o de recursos energéticos que son commodities a nivel internacional con precios fijados desde otros lugares donde Argentina no participa lugares que además o países y empresas y demás que tienen donde hay una alta volatilidad política etcétera y nosotros muy vulnerables a eso y con ningún margen para decidir sobre eso entonces nos impacta cuando el barril del petróleo baja porque entonces no vienen las inversiones nos impacta cuando sube porque entonces suben los precios del petróleo y los precios de toda la economía internos etcétera somos francamente vulnerables a eso y finalmente y no menor lo dejo para lo último pero tal vez debería ser lo primero que tiene que ver con las emisiones por un lado y con todas las otras problemáticas socioambientales que tiene la producción de gas y petróleo que ni voy a mencionar porque todos las conocemos y muy bien lo que significa el fracking etcétera algunos desafíos para la transición son y 26 ya termino son muy pesados los desafíos hay que decirlo pero en primer lugar todas las infraestructuras y todas las tecnologías montadas alrededor de los hidrocarburos eso es gigantesco desde no solo lo que tiene que ver con la exploración explotación de hidrocarburos etcétera sino toda la cadena hasta abajo hasta el termotanque de nuestra casa que funciona con gas este dificultades técnicas y tal vez económicas en el sector transporte para transformar el sector transporte para lo que es energía térmica a nivel industrial muchas dificultades por ahí como dijimos una cuestión que es que se habla poco cuando se habla de transición energética cómo salimos del petróleo y del gas salimos gradualmente cómo se hace eso porque en un momento habría que decirle a una empresa hidrocarburífera que hoy le vamos a comprar 10 barriles de petróleo pero mañana le vamos a comprar 7 y pasado 4 con lo cual se hace muy difícil pensar en que va a haber un negocio en esos términos la transición laboral de toda la gente involucrada en esta cadena de valor desde el pozo de gas y de petróleo hasta el taller mecánico que está en la esquina de nuestra casa que el mecánico arregla motores de combustión no arregla otra cosa que no sea eso el tema de las grandes ciudades las grandes industrias muy complejo son ambas hijas del petróleo entonces pretender que pasen a ser alimentarlas de energía con otros recursos se hace muy difícil porque son hijas del petróleo lo mismo que nuestros hábitos nuestros comportamientos individuales sociales etcétera y por supuesto desafío enorme también es la falta de consenso en nuestro país que no sabemos bien que queremos como sociedad algunos primeros pasos posibles el diálogo por supuesto para consensos básicos sobre lo que sería una transición energética la elaboración de una herramienta para esta evaluación sistémica de políticas medidas proyectos qué hacer con los subsidios si un redireccionamiento de subsidios podría apalancar la transición por ejemplo la generación distribuida como un primer paso también que requiere inversiones mucho menores la revisión de normativa energética por supuesto planeamiento urbano y después qué hacemos con algunas cosas básicas qué hacemos con el sistema académico y qué hacemos con el sistema científico tecnológico porque si una transformación de semejante magnitud si no está acompañada desde la formación desde la educación desde un sistema científico tecnológico que acompañe con abordaje multidisciplinario bueno etcétera etcétera va a ser muy difícil y para cerrar y ya que dijimos las enormes transformaciones que requiere todo esto sin duda se requiere para encararla estas transformaciones de esta magnitud una aceptación racional y o emocional como dice ahí en rojo de la necesidad de esas transformaciones y de sus posibles consecuencias hoy por hoy una transformación de este tipo no es posible si no se transforman esos hábitos y comportamientos pensar en un parque eólico para alimentar el shopping abasto no estaría siendo muy racional con eso los dejo y nada la dejo a Daniela que siga presentando el otro el otro escenario ya vinculado con los usos de la tierra gracias 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 Gaby bueno por el momento no vemos ninguna pregunta en la cajita de preguntas así que también cualquier duda o consulta que tengan no duden en dejar su pregunta y Dani sí adelante creo que a su vez antes me gustaría solamente resaltar algunas de las cosas que dijiste Gaby que una de las cosas tiene que ver con esto que mencionabas de que el camino es tan importante como el objetivo final y esto por lo menos lo vemos mucho desde desde Farn de bueno si estamos preparados o no justamente para tener estas conversaciones incómodas pero necesarias y urgentes sobre qué también modelo y paradigma queremos en relación con el consumo y también la producción de energía y desde ya que si bien en el sector energético es algo que es una conversación que se viene dando más o menos incómoda en el sector por lo menos a FOL o AXOT esa conversación suele ser un poco o por lo menos no está tan avanzada como en el sector energético así que también nos parecía muy importante poder brindar estos resultados del documento ahí veo que hay una persona que levantó la mano Marcelo si Marcelo no sé si podrás dejar si si puedes abrir el micrófono si no a ver y Marcelo ahí podrías hablar no se escucha bien y acá entonces mientras vemos qué es lo que sucede con el micrófono ya dejaron una primer pregunta sobre quisiera hay una persona acá Silvina Álvarez que quiere le gustaría que te explayes o que se explayen un poco más sobre hidrógeno verde no sé puntualmente capaz Silvina si nos puedes escribir sobre qué tema en particular sobre qué aspecto en particular del hidrógeno verde o sin ningún pantallazo más general mira solo para para responder muy brevemente a eso sí el tema es largo nosotros en los escenarios alternativos estamos viendo que para sustituir lo que es hoy el gas natural fundamentalmente pero también otros derivados de petróleo en las industrias y sobre todo en las industrias grandes que demandan mucho de estos combustibles no hay muchas alternativas hoy por hoy entonces una de ellas como además se habla a nivel global es el uso de hidrógeno para sustituir eso entonces en nuestros escenarios estamos proponiendo el uso de hidrógeno hidrógeno verde a partir de recursos energéticos de energía eléctrica renovable y ahí se produce en nuestros escenarios producimos o se produciría ese hidrógeno a partir de energía eléctrica renovable con electrolizadores y como no sé si se llegó a ver bueno yo fui muy rápido ese hidrógeno empezaría un poco más avanzado el escenario porque bueno hay que preparar todo el terreno hay que preparar toda la infraestructura además etcétera para transportar el hidrógeno las tecnologías nuevas etcétera pero simplemente eso y por supuesto nada hay que contemplar todas las consecuencias que eso tiene también en materia de uso de agua uso de suelo etcétera pero bueno bien genial gracias Gaby ahí Silvina lo que comenta es que le gustaría saber más sobre la magnitud y el comentario que hace es porque se están entregando miles de hectáreas en Patagonia y a este comentario esta pregunta se suma la pregunta de María Alejandra Pastor que de dónde se podría obtener información sobre hidrógeno verde y si estaría destinado a lo industrial y otras alternativas para otros sectores bueno a ver rápidamente sobre las magnitudes en juego sí lo dijimos y en un momento yo cuando mencionaba el tema de estos indicadores que van de alguna manera este evaluando la evolución de los escenarios yo iba diciendo que algunos de esos indicadores iban dando en muchos de los escenarios este iban iban poniéndose en amarillo y en rojo también bueno en los escenarios este con una inserción masiva de energías renovables solar eólica ni les digo biocombustibles ¿no? este uno de los de los indicadores que empiezan a ponerse en rojo es el uso de suelo por ejemplo este entonces ese comentario que hacían recién en el en el chat o en el bueno sí este en el chat este efectivamente es así este cuando uno empieza a ver el uso de suelo por por este desplegar energía eólica y solar de forma de la forma masiva que habría que hacer es uno de los indicadores que empieza a ponerse en rojo y no el único hay otros indicadores como por ejemplo el uso de materiales tanto metalíferos como no metalíferos que también empieza a ponerse en rojo el uso del agua en algunos casos este nada es sencillo nada es color de rosas acá nada es todo verde este y las cosas hay que pensarlas bien por eso nos resulta de tanta relevancia hacer este tipo de análisis porque es como primero decir bueno paremos la pelota porque acá hay que pensar bien cada una de las cosas y lo que en definitiva cuando uno mira los escenarios y los resultados lleva a esto último que yo mencionaba que era la necesidad de transformar nuestro modelo productivo fundamentalmente nuestro modelo productivo y nuestros hábitos y comportamientos de consumo este porque de la otra manera transformar el sistema energético sin repensar la forma en que consumimos energía no tiene no tiene mucho sentido y conduce a situaciones yo diría casi absurdas en cuanto a algunos usos de recursos y demás así que creo que es una de las conclusiones más fuertes que salen cuando uno elabora estos escenarios bien y voy con una última pregunta antes de pasar a Dani de José Luis Perriño el comentario es buenas tardes ¿es posible contar con la explotación de hidrocarburos como fuente de financiación para hacer para hacer la transición hacia las energías renovables? Bueno a ver si entiendo porque hay una esta idea de decir bueno necesitamos este necesitamos exportar petróleo porque con esas divisas vamos a poder financiar la transición bueno ahí se meten se meten cuestiones de algunas cuestiones de preferencias de políticas este nosotros creemos que no que no ese es el camino porque una vez hay algo que pasa ahí cuando cuando se piensa en la transición que son los tiempos este de cada nueva obra de infraestructura que vos necesitas ¿no? cuando vos decís este voy a armar el vaca muerta sur el oleoducto vaca muerta sur y voy a poner la planta de GNL en Bahía Blanca donde sea para para licuar el gas y exportarlo entonces con las divisas bueno eso a mí me suena una gran patraña y claramente los números lo muestran porque cualquier inversión de ese tipo son inversiones de 5.000 10.000 15.000 y 20.000 millones de dólares este con infraestructura son infraestructuras que están pensadas para tener una vida útil de entre 50 y 100 años ¿no? cualquier gasoducto cualquier infraestructura de todo eso entonces no estamos hablando no estamos pensando en una transición lo que estamos hablando es de profundizar el sistema actual de profundizar el modelo actual como decíamos ¿no? centralizado concentrado este en un par de recursos y nada y hacer grandes negocios con eso entonces la verdad es que esta idea de vender exportar hidrocarburos porque entonces no vamos a poder financiar la transición este me suena como como un engaño ¿no? este pero bueno podemos discutirlo es cierto que para la transición también hace falta recursos pero también por eso decimos que hay primeros pasos que se pueden dar también decimos que una transición hacia energías renovables descentralizadas distribuidas etcétera requieren inversiones de otro tipo de otra escala requieren tecnologías también de otra escala por eso también decimos que el sistema científico tecnológico tiene que empezar a actuar bueno etcétera ¿no? para una transición este no solamente tecnológica de salir a comprar turbinas eólicas y paneles solares sino una transición integrada este con con actores locales que tengan un rol este con más actores con mayor rol en toda en toda esa transición en todo el sistema energético ¿no? Muchas gracias Gaby si les parece ahora seguimos viendo las preguntas y contestándolas por esta por este chat pero me gustaría ahora que empecemos con la presentación de Dani sobre los escenarios a 20.50 del sector AFOLU así que adelante Dani avísame si podés compartir o si necesitas ayuda gracias Cami a ver déjame probar a ver ahí se ve bien sí perfecto Dani bueno 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 gracias primero por el espacio y buenas tardes a toda la audiencia ahora la idea es mostrar los resultados de otro trabajo que hicimos paralelamente al anterior que es el modelado de escenarios para alcanzar emisiones netas nulas en otro sector muy otro sector muy importante de la economía argentina y responsable de una gran parte de sus emisiones que es el sector de agricultura ganadería bosques y otros usos de la tierra que en el transcurso de la presentación yo voy a estar refiriéndome a este sector como AFOLU que es por su sigla en inglés pero para facilitar y no estar diciendo todo el tiempo el sector tiene un nombre muy largo bueno avanzamos primero para poner un poquito en contexto y para recordar las emisiones de gases de efecto de invernadero de Argentina acá vemos la serie histórica desde 1990 hasta el 2020 que fue el último la última actualización del balance de emisiones de Argentina donde vemos esto que mencionaba anteriormente los dos principales sectores responsables de las emisiones en el país es el sector de la energía y el sector de AFOLU que es el que vamos a estar hablando un poquito ahora en especial en el año 2020 pasó algo que no se venía dando porque históricamente el sector de energía siempre fue el de mayor porcentaje de emisiones seguido por el de AFOLU pero en el año 2020 estos dos sectores se igualaron teniendo una participación del 45% cada uno de ahí bueno la relevancia de pensar en medidas para este sector para reducir las emisiones y alcanzar el objetivo de la carbono neutralidad en 2050 para meternos un poquito más en cómo están formadas las emisiones de este sector acá las vemos discriminadas por subsectores y también en 2020 ocurrió algo que no se venía dando el subsector de mayor emisiones siempre fue el de ganadería históricamente pero en el año 2020 el sector de cambios en el uso de la tierra le ganó al sector de ganadería impulsado principalmente por la deforestación entonces los dos grandes subsectores que impulsan las emisiones de gas de efecto invernadero del sector AFOLU son la ganadería y la deforestación en nuestro país bueno con esto en mente vamos a presentar los resultados de un trabajo que llevamos adelante y antes de empezar a ver los resultados contar un poquito cuáles eran los objetivos de este trabajo cuando lo llevamos a cabo y los objetivos son bastante similares a los que comentó Gabriel para el modelado de escenarios energéticos en primer momento en primer lugar mostrar la magnitud de las transformaciones necesarias para alcanzar esa carbono neutralidad en el sector que obviamente lo que vamos a mostrar acá es un posible escenario pero hay múltiples escenarios que podrían alcanzar ese objetivo el segundo el segundo objetivo del trabajo es bueno dejarla planteada la necesidad también de llevar un análisis de llevar adelante un análisis de sostenibilidad de las medidas modeladas en estos escenarios para de una evaluación sistémica para alcanzar la sostenibilidad del país analizando bueno como dice ahí las consecuencias socioeconómicas socioambientales y políticos institucionales de cada una de las medidas modeladas y por último contribuir con información confiable al debate y a la toma de decisiones para este sector en la Argentina y ahora pasamos a hablar un poquito de cuáles son las medidas que se modelaron o que se proponen en este trabajo y nada volvemos a repetir no son las únicas posibles no son taxativas sino son una posibilidad que permite alcanzar esa carbono neutralidad bueno vamos a ir repasando las medidas subsector por subsector de esos que vimos antes primero por el sector de la ganadería que se divide también a su vez en diferentes subsectores primero la ganadería bovina la más importante en nuestro país entonces en esta para este subsector se propone un aumento en la eficiencia en la producción de carne respecto de las condiciones actuales entonces un incremento en en la productividad en la eficiencia en la producción a 2050 esto más la reducción una reducción en el consumo interno de carne per cápita siguiendo las tendencias de los últimos 30 años en la Argentina ya hace unos cuantos años que el consumo de carne viene disminuyendo el consumo per cápita estamos hablando de por persona bueno lo que se propone es mantener esa tendencia de disminución de consumo de carne y con estas dos medidas se alcanzarían a reducir las cabezas de ganado en el año 2050 un 40% con respecto del stock actual y es importante remarcar que esta reducción en el stock ganadero no afectaría las exportaciones de carne vacuna sino que estas seguirían las tendencias de los últimos años incrementándose para bueno no afectar el sector y la balanza comercial los otros ganados de relevancia en el país son el ganado aviar y el ganado porcino que además en los últimos años han ganado cada vez más importantes porque el consumo de estas carnes viene incrementándose a diferencia que la carne vacuna el consumo de estas carnes viene incrementándose en los últimos 30-25 años por lo que se propone seguir con esas tendencias mejorar también la eficiencia en la producción de carne por cabeza y eso permitiría aumentar las cabezas de estos ganados sin aumentar significativamente las emisiones ahora pasamos al otro subsector que sería el de la agricultura y una de las principales fuentes de emisiones en la agricultura es el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos entonces para este sector lo que se propone son avances se modelaron avances tecnológicos adopción de mejores prácticas agroecológicas y uso de fertilizantes orgánicos que permitan reducir la cantidad de fertilizantes nitrogenados sintéticos por unidad de área cultivada o sea por hectárea de área cultivada y por unidad de grano producido por tonel de grano producido a niveles del 1990 90 ahí en el gráfico de la derecha vemos como desde 1990 hasta la actualidad se incrementó el uso de fertilizantes por tonelada de grano producido se multiplicó por cuatro bueno mediante todas estas prácticas que mencioné se modela poder reducir nuevamente esta aplicación de fertilizantes a esos niveles de la década del 90 dentro también de la agricultura tenemos las emisiones debidas a los residuos de cosecha para este para este caso es difícil reducir la cantidad de residuos de cosecha por lo que se permanecerán constantes por unidades de hectáreas cultivadas pero habrá una disminución en el total porque se modela una reducción de un 4% en la superficie total del país destinada a cultivos y además se proponen usar algún porcentaje de estos residuos de cosecha para no dejarlos en campo sino darles algún uso como combustible con posalimentos esto es un pequeño porcentaje no se puede es inviable un porcentaje muy grande pero un pequeño porcentaje se propone eso y respecto de lo que es emisiones por incendio lo que se se modela la medida que se propone es reducir la superficie afectada por incendios al 2050 tanto en superficie de bosques nativos como de pastizales ahora pasamos al siguiente sector que sería el sector de tierra primero vamos a hablar de lo que es bosques nativos para este sector la medida fundamental es reducir la deforestación al mínimo posible de acá al año 2050 limitar la intervención de los bosques nativos evitando el uso de productos del bosque nativo como combustible o sea eliminar ese uso y como una tercera medida muy importante recuperar la cantidad de hectáreas deforestadas desde el año 2006 a 2020 que sean deforestados no por avance de la ganadería y la agricultura recuperarlas reforestando obviamente con especies nativas para recuperar ese bosque nativo perdido estos son casi 4 millones de hectáreas el siguiente ítem dentro de tierras es bosque cultivado para este sector se propone continuar con el plan forestal 2030 seguir la tendencia de expansión de este plan entonces alcanzando unas 4 millones de hectáreas de bosque cultivado 2050 y evitando el uso de tierras de campo natural para este fin ahora después vamos a ver que este bosque cultivado se plantea llevarlo adelante sobre tierras forrajeras actuales y bueno cambios en el uso del suelo como mencioné anteriormente no se prevé avanzar sobre campos naturales para otros usos y otra medida muy importante es el uso de prácticas agroecológicas para todo lo que es manejo de suelos productivos tanto para cultivo como para rocajeras gastría de ganado para reducir en un 90% las pérdidas de las emisiones por pérdidas de carbono en suelo con todas estas medidas alcanzamos como se muestra en esta figura la carboneutralidad del año 2050 esta figura muestra las emisiones tanto positivas como absorciones o emisiones negativas de los diferentes sectores y la línea negra muestra el neto que alcanza emisiones nulas al año 2050 todas estas medidas implica muchos cambios en el uso de la tierra que se tratan de dejar plasmados en esta figura las líneas o las flechas o sea el tamaño de las líneas intenta representar la magnitud de cada de cada sector y y bueno lo que intenta reflejar es el cambio que se va a dar en los diferentes usos de suelo por ejemplo tierra de cultivo vemos que se reduce en ese 4% que hemos mencionado por volver a forestar o sea recuperar el bosque nativo en las hectáreas que habían sido deforestadas para tal fin para cultivar esas tierras entonces vuelven al bosque nativo lo mismo pasa con forrajera vuelve las tierras de bosque nativo que habían sido deforestadas para convertirse en forrajera vuelven a bosque nativo también hay una porción de forrajera que se destina a bosque cultivado no se tocan las hectáreas destinadas ni a frutales ni a campos naturales y bueno bosque cultivado y bosque nativo crecen debido a estos cambios que ya mencioné esto es un pantallazo entonces de todo lo que se presenta en el trabajo que si quieren más detalles pueden consultarlo está disponible en la página de FAN y cuáles serían los próximos pasos que sugerimos y que intentaremos llevar adelante bueno es esto de llevar adelante una evaluación sistémica de todas estas medidas entonces no solo analizando cómo estas medidas impactan en las emisiones de gases de efecto invernadero del sector sino también cómo qué impacto tendrían en los aspectos en las dimensiones socioeconómicas socioambientales y político-institucionales para tener una idea de cuáles son las medidas que más contribuirían a la sostenibilidad del país y poder decidir de avanzar en esas o tomar medidas para minimizar los impactos y lograr entonces reducir las emisiones del sector sin maximizando los impactos positivos y minimizando los negativos creo que con esto termina mi presentación y bueno quedamos esperando las preguntas o consultas si es que las hay gracias Cami bueno muchas gracias Dani y también creo que es un trabajo súper necesario que hay que hacer para este sector y que aún queda mucho por hablar por discutir por conversar así que desde ya quienes tengan dudas comentarios o consultas las preguntas más que bienvenidas y ahí fuimos recopilando algunos de los otros comentarios en estos últimos dos minutos que nos quedan así que si te parece mientras tanto en caso de que no haya todavía preguntas sobre el documento de escenarios para el sector ¿te parece Gaby que vayamos con estas preguntas puntuales que por lo menos no fueron respondidas anteriormente? Sí bueno gracias Cami sí había una pregunta creo si mal no recuerdo sobre generación distribuida y si había algún tipo de limitación para expandir la generación distribuida bueno hay varias barreras digamos para expandir la generación distribuida la primera barrera y esto por supuesto es discutible y lo pongo sobre la mesa a propósito que es la propia ley de generación distribuida que supuestamente iba a ser una ley para promoverla pero de la manera en que salió con toda la presión que hicieron los lobbies sobre todo de las distribuidoras de energía eléctrica en el país bueno salió una ley que resulta ser una barrera para la implementación lo podemos contar en algún otro momento o debatirlo en algún otro momento pero después hay barreras de tipo de tipo técnicas concretamente la generación distribuida tanto de energía eléctrica como de energía térmica o sea de calor por ejemplo con los famosos calefones solares tienen alguna limitación desde el punto de vista técnico ahí preguntaban si era por espacio y demás eso no resulta un problema en ciudades intermedias ciudades pequeñas etcétera pero si empieza a ser un problema a la hora de las grandes ciudades ¿no? abastecer para hacerlo sencillo un edificio de 20 pisos o de 10 con energía distribuida bueno es mucho más complicado sino imposible a partir de generación distribuida de ese tipo pero digamos hay alternativas que podrían digamos solucionar a medias esa cuestión con lo que se llama energía comunitaria la producción de energía comunitaria y buscar lugares aptos para producir energía tanto eléctrica térmica es más difícil pero bueno después se pueden hablar de otras cuestiones económicas etcétera pero bueno eso con respecto a generación distribuida no sé hay más cosas pero no tenemos tiempo y después vi una pregunta sobre energía nuclear si podría ser sustentable bueno de nuevo que es sustentable ¿no? porque la energía nuclear también depende de un combustible que es no renovable como el uranio y después otra cantidad de cosas que hacen a la sustentabilidad ¿no? de quien digamos es altamente centralizada tal vez la más centralizada de todas que Argentina no cuenta ni siquiera con la tecnología para poder para poder llevar adelante centrales nucleares y bueno toda esta discusión la discusión con los residuos etcétera pero sobre todo lo que representa en términos de descentralización del sistema energético ¿no? pero por supuesto es materia de discusión nosotros creemos que no es parte de un sistema energético que a nuestro juicio tiene dos premisas fundamentales que es la diversificación de los recursos y las tecnologías asociadas para producción consumo etcétera y la descentralización de la producción de la gestión de la administración del sistema energético entonces la energía nuclear no cierra por ninguno de esos dos de esas dos premisas ¿no? muchas gracias Gaby acá hay un solo comentario puntual Dani sobre el documento de escenarios una persona comenta ¿se podría considerar como uso de suelo en los basurales y la necesidad de regenerar y proteger el suelo la necesidad de compostar obligadamente? no sé si tenés algún comentario o reflexión al respecto antes de bueno primero aclarar que el uso de suelo que se mostró es el que se refiere al sector de agricultura ganadería y otros usos de la tierra porque estábamos hablando de ese sector en específico ¿no? y el uso de suelo para basurales iría a otro sector del inventario de gas de efecto invernadero que es el sector de residuos y que obviamente hay que tenerlo en cuenta si se analiza ese sector en este caso no se tuvo en cuenta porque ya digo corresponde a otro sector pero si obviamente hay que tenerlo en cuenta y hay que también para ese sector habría que hacer un análisis sistémico para analizar cuáles son las mejores medidas para reducir no solo las emisiones sino los otros impactos ligados a los residuos ¿no? pero ese es mi comentario muchas gracias Dani les agradecemos a todos y todas por haber estado presentes y perdón justo una última pregunta las tierras destinadas a biocombustibles para el sector transporte y aviación en los escenarios energéticos están específicamente contempladas en los escenarios de AFOLU ¿hay algún porcentaje máximo previsto para destinar a bioenergía? si esa pregunta surge habitualmente si hay una ¿cómo hacemos la conexión entre ambos escenarios? porque están conectados y una de las conexiones entre esos escenarios pero no la única es la producción de biocombustibles justamente y la conexión que hacemos es creo que lo dije muy rápido de pasada es que la producción de biocombustibles que nosotros proponemos en nuestro escenario nunca excede la capacidad actual de cultivos energéticos o sea no expanden la frontera agrícola esa es la única conexión que estamos haciendo por ahora pero por supuesto hay otras y después el uso de suelo para otras tecnologías renovables etcétera pero esos están montados sobre áreas no cultivables sobre tierras no cultivables pero es muy interesante esa pregunta y es un trabajo que lo tenemos en carpeta para el futuro cercano unir ambos escenarios y hacerlos interactuar dinámicamente muchas gracias Javi y ahora sí la última y ya cerramos que no les queremos quitar más tiempo con respecto al escenario FOLU podrías desarrollar la recomendación de política respecto a la reducción de las cabezas de ganado vacuno si no entendí mal se plantea reducir la cantidad de cabezas y mantener los niveles de exportación ahí no sé si la pueden tomar sí no sé Gabriel comento yo si vos querés sí rápido comentalo comentalo rápido por favor no sí lo que se plantea es debido a la mejora de eficiencia en la producción de carne y la reducción de consumo interno que se da tendencialmente analizando en los últimos años se puede llegar a reducir las cabezas de ganado en esa proporción que vimos aún así manteniendo la exportación sin afectar la exportación con eso se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero del sector pero básicamente es eso la medida que se propone bueno muchas gracias Dani y Gaby y nuevamente muchas gracias y perdón por haber quitado seis minutos extra del webinar la idea es justamente poder continuar con estas reflexiones colectivas y seguir profundizando y debatiendo en esta temática así que seguramente en instancias posteriores también vendremos con nuevas oportunidades o sí oportunidades de conversación así que bueno ya si les parece bien vamos cerrando muchas gracias y que tengan buenas tardes a todos gracias gracias a todos chau